Chicos, bienvenidos al modo Carrera Riengs 2 Estamos en un nuevo episodio de esta serie Y es la primera vez que estoy grabando con mi monitor nuevo Y con la Playstation 5, pero no, no estoy grabando la Playstation 5 Pero bueno, he montado la Playstation 5 y el monitor nuevo Y la verdad que ahora la cámara la tengo más arriba Estoy como mirando así arriba al cielo Eh, supongo que me veréis desde un ángulo diferente Bueno, supongo no, me estáis viendo desde un ángulo diferente Porque yo tengo la cámara bastante más arriba De lo que lo tenía anteriormente Y la verdad que tengo aquí el monitor nuevo Es la primera vez que estoy jugando con el monitor nuevo Y un poco sorprendido, tío, esto es muy grande Esto es muy grande, tío Esto es muy grande, no sé, estoy así un poco Estoy un poco haciéndome, ¿vale? Me harán falta un par de semanitas para hacerme del todo a todo esto Porque es un poco raro Es un poco raro, tío, es un poco raro Y todavía no estoy jugando a la Playstation 5, todavía en la Playstation 4 Porque no hay forma de pasarlas en los modos carreras a Playstation 5 Pero bueno, da igual Ya haremos series en Playstation 5 Ya habrá tiempo de jugar al Playstation 5 Ahora estoy en la 4 Y chicos, seguimos con este modo carrera ¿Vale? Os he hecho esa introducción Para que os quede claro Para que os quede claro Que estoy jugando en un monitor diferente Por si no veis actitudes raras Ahora estoy mirando hacia arriba Me vais a ver desde un ángulo diferente a la cámara Y ya está, y eso A disfrutar del modo carreras de games Vamos, joder ¿Qué tenemos en este episodio de hoy? Pues mira, vamos a tener la copa y la liga La copa y la liga, la liga y la copa La copa y la liga, la liga y la copa Vamos a enfrentarnos al Bolton En este... En este... Papayones Trophy Estamos en el Papayones Trophy, chicos Y bueno Pues no hay mucha historia aquí Es partido contra el Bolton ¿Qué ganamos? Bien Avanzamos de ronda ¿Qué no ganamos? Bueno, pues nada Pues quedamos eliminados Tampoco creo que Tengamos ahora mismo equipo Para ganar esta competición Voy con los titulares Venga, vamos con los titulares A ver si hacemos alguna cosita a la copa O no O no Porque estamos jugando en miércoles Jugamos el fin de semana en liga Y el de liga va a ser más importante Aunque hay un par de días de descanso Eh, jugamos con los titulares Jugamos con los titulares Chicos, jugamos con los titulares Y ya está Y ya está ¿Qué sale bien? Bien, ¿qué no? Bueno, no pasa nada Vamos a cambiar a Fallon en la portería Vamos a poner a... Nuestro portero suplente Voy Y vamos a cambiar también La convocatoria Vamos a dejar fuera a Morris Y vamos a dejar fuera a Edwards Creo yo que vamos a dejar fuera Sí Cose que es central Pero es central Puede jugar de lateral No sé qué Venga Vamos así En el Commonwealth Stadium Contra el Bolton Bolton que no está en cuarta división Bolton está Diría que en tercera Eh, sí Está competición de ese equipo De tercera y cuarta Así que sí Está en tercera división Y nada, chicos A ver si ganamos al Bolton Y nos metemos a la siguiente ronda ¿Qué no? Pues nada Pues una competición menos Uy Uy No era mala esa, eh Vámonos Oh, McBride Lo ha parado el portero Lo ha parado el portero Ese disparo de Clark Chicos No solo no estamos siendo peores que el Bolton Sino que estamos llegando más Hemos llegado más Y hemos tenido tres claras Aquí para... Aquí pone una oportunidad Porque a puerta ha ido una Pero... Tres claras, tío Tres claras llegadas Para poder hacer gol Eh... Ojo Poca broma, eh Estamos compitiéndole muy bien al Bolton Y... No descartaría para nada ganar el partido El empate no nos vale, por cierto No, no Qué mala suerte Y los rebotes Jackson que se ha equivocado Eh... Maldonado Que no haya logrado sacar ese balón Qué mala suerte Nadie le corta el paso en ese costado ¡Vamos! ¡Vamos! Ese centro de McMahon Y Arnold Que llega en el segundo palo Para empatar Ojo, esta que buena ¡Ay! Quizá le ha sobrado eso Quizá le ha sobrado Quizá le ha sobrado ¡Ah! Chicos Esa era la última vez partido ¡Ah! Bueno Empatamos a uno Mira Hemos empatado a uno Contra un equipo De una división superior a la nuestra Creo que nos podemos dar por satisfechos Han tenido suerte Han marcado un gol De rebote Nosotros también Hay que decirlo Pero nosotros somos el equipo De inferior categoría Hemos competido bien Hemos competido bien Y... A ver Que hemos eliminado sin perder Realmente Bueno, perdimos el centro de la harta El pool es cierto Pero no hemos perdido ahora Contra el Bolton Eh... Que haremos en esta competición Ya habrá tiempo de ganarla Cuando seamos mejor equipo Y... Y estemos en tercera Pues por ejemplo Por ejemplo cuando estemos en tercera Por aquí chicos Vivian Blark Se lo quieren llevar 460.000 Nuestro jugador de Guyana Pues sí Que se vaya Chao, chao, chao Que vaya muy bien por ahí Eh... Sí Adiós Por aquí que tenemos No lo sé Partido Contra quién ¿Quién es este equipo? ¿Quién es este equipo? ¿Qué escudo es ese? El Trammerer Rovers Me quiere sonar que este es de los mejores equipos de la división Eh... Y yo aquí sin saber quiénes son Eh... Eh... Efectivamente Este es uno de los mejores equipos de la división En teoría Está décimo cuarto Vale Para lo que queda de primera vuelta Nos vamos a enfrentar a estos equipos Y ya para la segunda vuelta Haremos el cambio con los primeros equipos de la liga Bueno El Trammerer Rovers Eh... Vale Venga Si lo vemos en... Lo vemos en visual Lo vemos en visual Y ya está Veremos al Trammerer Rovers Este es el Leighton Orient Si no me equivoco Este es el Mansfield Buah Este no se vales Este no se vales Tío Eh... No me sé No me sé todos los equipos de cuarta división Lo siento mucho Vale Pero era el Leighton Orient El Mansfield Town Y ese... Es el Barrow Ese es el Barrow Vale Vale Venga pues chicos Partigo contra el Trammerer Rovers Eh... A ver si hacemos rotaciones O alguna historia Tengo que seguir haciendo entrenamientos Lo sé Los iré haciendo Poco a poco Y de momento Pues a ver Cambios aquí 90 Tío Si aguantan en 90 de forma física Mira Rogers si lo voy a quitar Que está bastante cansado Rogers ¿Tú cómo vas a dar resistencia? 73 Pues tiene que subir Tiene que subir Porque no deberías estar tan cansado Convocamos a Mal A Baldwin Y venga tío Voy a quitar Voy a quitar a Magon Porque está como está 90 90 Necesitamos velocidad tío Necesitamos velocidad Ya que no tenemos calidad Al menos tenemos un poco de velocidad ¿No? Que tampoco es que tengamos mucha Pero... No sé Algo tío Algo Voy a llevar a Manhattan Vamos a ponerlo titular en este partido Incluso en defensa ponemos a coche tío Y al final Hacemos así unos cuantos cambios Bien partido Tramble Roberts Rugens 2 Bien partido de liga de hoy Estos son los que hay que ganar de verdad Estos son los que nos llevan A tercera Vamos Es buena Pero el tiro no El tiro no Pues al descanso 0-0 Nos estamos liberando Nos estamos liberando Estamos teniendo suerte Es verdad que hemos llegado a una muy clara Que la ha sacado por tener el Tramble Roberts Pero... Pero esto tiene que cambiar mucho Si queremos ganar ¡Vamos! Ahí está Buena jugada Marca Hubar El 0-1 A ver si podemos mantener esto Marca el Tramble Roberts En esa jugada El pase de la muerte Le gana en la espalda a Maldonado Y al lateral Marca el segundo Marca Paul Gladsell A ver Ha pasado lo que tenía que pasar Viendo el partido que estábamos jugando Lo de jugar ha sido suerte Lo de jugar ha sido suerte A Maldonado Se lo han comido Han superado a Maldonado Prácticamente en todas las jugadas De ataque Y nada Hemos acabado perdiendo Porque merecíamos perder Claramente Pero es que claramente Además No había ninguna duda Aquí Bueno No siempre se puede ganar No siempre se puede ganar No siempre se puede ganar Somos un equipo Que todavía tiene que mejorar Tiene que evolucionar Y es lo que toca Y es lo que toca Interrupción de negociación Para el traspaso de Blark No empecemos No empecemos No empecemos con los jugadores Estos que no se quieren ir Por favor No empecemos No empecemos Porque yo ya contaba Con que los íbamos a vender Todos tranquilamente Bien Y yo no contaba ahora mismo Con que Blark De repente Diga Ah pues no me quiero ir No Blark pues te vas Blark pues te vas Blark pues te vas Que pereza Blark Que pereza hijo Que pereza No te imaginas eh No te imaginas eh Que pereza Me está dando Bueno pues eh Nada ya se irá Supongo en algún momento Se tendrán a caer Hay partido contra el Leighton Orien Vale ya Nos dejamos visual Vamos a lo gordo Vamos El Leighton Orien A ver Espérate No es No 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 está en el top No está en el top No hay nada raro Partido para ganarlo Eh Partido para ganarlo A ver si lo conseguimos ¿No? Esta de los últimos En la clasificación Eh Vamos a ver si la simulación rápida Nos echa una manita Leighton Orien Reigns 2 A ver a ver a ver A ver Si Bueno 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 Goleando y todo 0-3 Vale Hubbard McBride Y McMahon Tres oportunidades Y tres goles Pocas veces vamos a ver eso Pocas veces Poquísimas Pero vale 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 Victoria goleada Que nos coloca ahora mismo En la cuarta posición A 7 de Longhand Athletic Hubbard Desarrollo completado Todocampista ¿Qué pasa? ¿Ya no va a subir más en media? No sé No sé Pero bueno El rendimiento ofensivo Lo tiene ya a tope Le voy a subir la pierna mala Le vamos a subir la pierna mala A este jugador Que pone que 9 semanas Va a volver a subir 9 semanas son Son un par de meses No es poco tiempo Pero tampoco Tampoco son 100 semanas Oferta por Adrián López ¿Quién es Adrián López? 48 de media Portero Pues tiene toda pinta De ser malísimo Dice ahí entre 100 y 150 Y me están ofreciendo 175 No voy a negociar nada Como comprenderéis Me están ofreciendo más De lo que el juego cree Que se debe pagar Por este jugador El Mansfield Town Segundo clasificado El Mansfield Town No está incluido Entre los mejores equipos De la liga Entonces ¿Está ahora mismo segundo? Sí ¿Está entre los mejores equipos De la liga? A priori No Por tanto Esperaremos a que acabe La primera vuelta Jornada 23 Jornada 23 Acaba la primera vuelta Es decir Que hagan 6 partidos Si 6 partidos El Mansfield se mantiene ahí Que es lo más lógico Porque le saca 8 puntos Al Bristol Rovers Ya nos enfrentaremos a ellos En la segunda vuelta Pero es que si no Son muchísimos partidos En simulación visual Y vamos muy lentos Y tampoco es eso ¿Vale? Tampoco es eso Suficientemente tenemos Llamar las copas Es un varia ¿Quieres equipo suficiente Para seguir este ritmo? A ver Tampoco estamos siendo Aquí los mejores del mundo Estamos haciendo Lo que podemos Es un choque de titanes ¿Quién acabará en cabeza? Creo que ellos Es que creo que Aunque gane yo Ellos van a seguir Por delante de la clasificación Posibilidad de que ellos ganen Por supuesto que los hay Por supuesto que los hay A ver Pero Acaban ellos segundo Aunque yo gane Sí, sí Vamos a ver Es que esta pregunta No hay ni que hacerse ¿Quién acabará en cabeza? Ellos Si me sacan 5 puntos Como mucho Le voy a recortar 3 Es que Esa pregunta no merece Ni estar en la rueda de prensa De verdad te lo digo Los jugadores llegan quemados ¿Qué es que ha pasado aquí, tío? ¿Partidos entre semana? ¿Partidos entre semana o qué? Martes 23 Sí, es entre semana Sí, es entre semana Los jugadores no han descansado Están quemadísimos Y no vamos a ganar ni de coña ¿Los suyos están bien? En su mayoría sí En su mayoría sí Pues Yo los míos los voy a cambiar Yo los míos los voy a cambiar Porque tenemos otro partido Fin de semana Eh ¿Ganaremos? No lo sé No lo sé Pero tengo que cambiarlos a todos Prácticamente 91 Venga, 91 Claro que lo voy a dejar 90.000 Se lo voy a dejar Venga Vamos a dejar esos dos al menos Pero el resto hay que quitarlos El resto es que no se libra ninguno Están todos bastante mal físicamente Están bastante mal todos físicamente Claro que Y Mills son los únicos que aguantan un poco Y no es que tengan resistencia No sé, chicos En el Conor White Stadium Partido contra el Mansfield Town Segundo clasificado Y con prácticamente todos los suplentes Simulación rápida Y ¡Gonamos 2 a 0! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Doblete de 1000! ¡Es claro que sí! El único Prácticamente el titular que había en el 11 Clark 9 con 4 Probablemente ha dado una o dos asistencias Oye, oye, oye 2 a 0 Por estadísticas hemos sido peores Estos partidos son los que a mí me joden tanto Cuando jugamos con el Madrid Con el United Con el Monaco Estos partidos son los que a mí me joden tantísimo Esos partidos son los que somos mejores en estadísticas Clarísimamente Y perdemos O empatamos Pues esta vez Somos nosotros los que jodemos Doblete de 1000 Y ganamos al Mansfield Town Que es según Ojito, eh Ojo que estamos ahí, eh A 2 Y a 5 del líder El tercero El tercero por cierto Supongo que lo sabéis Si no lo sabéis os lo digo El tercero El tercero asciende directo Asciende directo los 3 primeros Cuidado que estamos viendo aquí cositas, eh Y también estamos viendo cositas negativas ¿Qué pasa, tío? Que no se va a ir nadie ahora Jeffrey ahora tampoco Pero Jeffrey está rechazando al jugador O el club Ah, no, no ¿Quién ha rechazado al club? No, si rechaza al club Algo 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 Muy barato lo querrían sacar Si rechaza al club Muy barato lo querrían sacar Eh, vale Pues esta victoria es bastante sorprendente Y positiva ¿Y ahora qué? Pues ahora Sejata Parece ser que lo vamos a cambiar de posición Para subirle el rendimiento defensivo Vale Eh, que esa es el de segundo extremo Vale Que suba el rendimiento defensivo Nuestro jugador egipcio Vamos a lanzar Porque ahora tenemos partido de liga Frente al Barrow Que lo hemos visto antes Ganaremos al Barrow Es décimo clasificado Nosotros éramos Éramos hace un momento terceros El Liverpool ha jugado Ha jugado ya su partido Pero éramos terceros Antes de empezar la jornada Eh, vale Antes han descansado todos Es decir Todos están bien Menos Los dos que no han descansado Que vienen a ser Mills y Clark Pues Mills y Clark Descansáis ahora Vamos a poner a Sejata Y vamos a poner a Blank Voy a poner a Blank Sí Vamos a poner a Blank Sejata lo voy a poner a la banda Y McBride Está en 90 de forma En 90 de forma Va a jugar Pues nada Pues esto es lo que hay Nuestro once Casi titular Contra el Barrow En el Connor White Stadium Vamos a la simulación rápida Y otra victoria Sería increíble Ah Este era el partido Que no teníamos que perder El partido contra el equipo De mitad de tabla El partido en el que Estadísticamente Estamos iguales Y lo vamos a perder Por un gol 2 a 3 Ha marcado Hubbard Y ha marcado McBride 2 a 3 en casa Después de ganar el segundo Hostias Es que me vengo súper abajo Tío Esta derrota Es una derrota fea Es una derrota fea El Oldham Gana el Salford Uh El Oldham Nuestro rival Cuando éramos el Salford Y ahora Y el Salford Nuestro Equipo de Rienes 1 Bueno Hemos avanzado una ronda La FA Cup Para que nos toque el Mansfield Ya nos podría haber tocado Otro equipo Al Mansfield Acabamos de ganar La simulación rápida Es cierto Pero hay que verlo En lo visual Hay que verlo En lo visual López Vendido Vale, vale, vale A ver Los jugadores se venden Cuando no se venden Eso porque el jugador Es gilipollas Como hemos visto hablar Que no se ha querido ir O porque el club No llega a un acuerdo Con nosotros Eso es otro tema Fernando Hidalgo Dice ahí 110 Si ya a estas alturas Me estás pagando 100 Págame 110 ¿Sabes? Si ya me estás pagando 100 Págame 110 Vale López Vendido Es una buena venta Y ahora supongo que Tendremos Día 1 Informe mensual Del filial Sobre el filial Y todavía no tenemos Informe de ojeador Creo que eso llega El día 2 Bueno, aquí lo que sí Tenemos es un cambio De posición De carrilero izquierda A extremo derecho Ya ves tú el cambio Eh, a ver Hostia Es de 38 a 51 Pues sí que es cambio Sí que es cambio Eh, vale Te entrenamos Te entrenamos Rendimiento ofensivo Sí, claro Eres extremo Sí Ha subido 13 puntos de media Ni tan mal Informe sobre el filial Vamos a ver el filial Ya que estamos Eh, 17 años por aquí Arnold Herbert 62 de media Ya con 62 de media Podemos saber el potencial Pero vamos Tiene máximo 75 Es decir, tiene un potencial De mierda Por aquí Brandon Dalton 17 años También lo podríamos subir A estos jugadores Los podría subir Porque no los subo ¿Hay algún motivo Por que yo no tenga A estos jugadores En primer equipo? Creo que no hay ningún motivo ¿No? Puedo coger y subirlos Ahora mismo Sí Como poder puedo Sí Sí, sí Sí, sí La pregunta es por qué Yo no tengo a estos jugadores En el primer equipo La pregunta es por qué Yo no tengo a estos jugadores En el primer equipo Eh, no lo sé Espérate porque estoy Espérate porque estoy Empezando a subir aquí Ahora con la locura Y no sé cuál tiene buen potencial Cuál tiene mal potencial Espérate, espérate Espérate, no No vayamos a confundirnos Vale, he subido ahora Dos porteros Acabo de subir a dos porteros Pónmelos aquí en pantalla Este tiene mal potencial Pero este tiene potencial De toda la joven promesa Este va a ser el portero titular Thomas Cohen Tiene un poquito menos de media Que los otros Pero este tío Está para ser titular Porque tiene mejor potencial Tiene bastante mejor potencial Porque el resto no llegaría a 80 Tú eres titular ya Thomas Cohen Es titular Y de momento nos podríamos quedar Egoín Fallon Como suplente Aunque es cierto Que Arnaud Herbe Tiene 62 de media Y tiene 17 años Fallon, yo lo siento mucho Muchas gracias Por ser titular hasta ahora Pero adiós Calidu Boye Muchas gracias Por tu rendimiento hasta ahora Pero adiós ¿Alguno más que echar? No No, vale Cohen Titular Herbe suplente Aquí Aquí tenemos que ir así ¿Vale? Aquí ahora mismo Estos jugadores que tienen tan poca media ¿Para qué quiero yo a Fallon? Por mucho que Fallon tenga Tres puntos más de media Ya, sí Tiene tres puntos más de media Pero este tío tiene potencial de todo en la joven promesa Este tío tiene potencial De ser mi portero De aquí a A tres temporadas Y Y Fallon no Y tú eres mejor que Cohen ahora mismo también Pero no eres mejor potencialmente que Cohen Cohen titular No hay discusión aquí Vale Vamos a seguir viendo poco a poco Porque claro Es que si empiezan a subir aquí a lo loco Hay algunos que valen Otros que no Mohamed Asker No vale No, espérate Este tiene que Claro, claro Ni vale ni no puedo subir Que tiene 15 años Brandon Dalton ¿Puede valer? Sí, puede valer Pero no sé si vale ¿Puede valer? Pero no sé si vale ¿Qué hago con este? Tú creo que de momento te vas a quedar aquí Porque no sé si vales o no Y con 53 y media No eres ni suplente Y además es portero De momento a este no lo voy a subir Porque no quiero venderlo De momento tampoco tengo prisa por cederlo Mira, podría cederlo Podría cederlo Podría cederlo Vale, vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Porque si no aquí la liamos Y no quiero liarla, ¿vale? No quiero liarla Ni perderme con los jugadores Ni Oye, este tiene tal potencial Este tiene otro Vale, acabo de subirte Eres portero también ¿Dónde estás? Dalton Lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible Porque tiene buena pinta Tiene buena pinta Y ahora Sigamos 16 años Declanfisher Vale Este tiene muy buena pinta Le estoy cambiando la posición Tiene 47 de media Pero esa media va a subir O va a bajar No, a ver No, no va a bajar Esa media va a subir No sé en cuánto se va a poner Pero tiene buen potencial ya Quizá con este espero El cambio de posición Sí, quizá vamos a esperar El cambio de posición Y tú por aquí Tú has subido 10 puntos de media Pero aún así Tu potencial no es bueno Tiene 51 de media Es delantero centro Creo que es peor que Arnold Si es peor que Arnold Pues lo pongo transferible ¿Sabes? Porque Arnold Por lo menos Ya ha dejado golitos Ya ha dejado cositas No, de hecho Arnold Tiene 56 ¿Por qué pensaba que tenía 51? Eh, nada, nada Aguado no tiene buen potencial Nada, fuera Fuera, fuera, fuera Vale Solo nos queda El que tiene que cambiar de posición Voy a esperar el que cambie de posición Y a partir de ahí Decidimos qué hacer con él Ahora de todas formas Va a llegar una actualización Del ojeador, ¿cierto? Por cierto, estamos ya en diciembre Estamos ya cerca Del mercado de invierno Eh, oferta por Jeffrey Ahí está la actualización Del ojeador 100.000 Yo creo que al otro equipo Este le he pedido 110 Eh, le voy a pedir 110 A este también Le voy a pedir 110, tío Me vais a pagar 110 O si no me lo voy a quedar Eh, vale Por aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, soñar con este día Gracias por haberme puesto El primer equipo Estoy deseando enseñarle a todo el mundo Lo que puedo aportar al equipo Ojo que Fallon Ojo, Fallon se ha calentado, eh Ahora vamos a leer La calentada de Fallon, eh Ojo la calentada de Fallon Entrenador, no me puedo creer Lo que ha llegado a mis oídos Que ya que habíamos quedado En hablar de la renovación Del contrato Y no solo no me dice nada en claro Sino que encima va Y me pone la lista de transferibles Creo que como mínimo Me merezco una explicación Eh Le voy a decir que estoy sopesando Todas las posibilidades No, no, mira Le voy a decir lo mejor Vamos a ser sinceros Con toda sinceridad Esto es lo mejor para ti No sé cómo se lo voy a tomar Pero Esto es lo mejor No voy a negar que estoy algo sorprendido Pero me voy a ir a tomar un día Sin tener que pedirlo yo Este es aguado A ti te acabo de subir No tienes nada que decir Te he subido para venderte Es que No tienes No tienes nada que Que hablar aquí La verdad No No hay nada que puedas decir Y ahora El tema de los jugadores estos Todos para adentro Todos para adentro Todos para adentro Seguramente Los que acabo de subir Que tenían ya edad para subir Y estaban todavía en el filial Son jugadores en el anterior mes Que no los había subido En el momento de De ficharlos al filial Avanzamos hasta el partido del Mansfield Y qué hacemos Vemos el partido del Mansfield A ver Podríamos ver el partido del Mansfield Y así ya terminamos Con las copas Porque lo más probable Es que pierdan Sí Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Aunque quede el episodio Un poquito más largo Venga Vamos a hacer eso Vale ¿Cómo empieza eso? Vale Cohen en la portería A ver Al final el suplente serve Pero Pero Cohen lo acabo de subir Es que lo acabo de subir Tenemos partido en dos días En liga Y me importa bastante más El de liga que este Chicos Van a jugar todos los suplentes Y van a hacer lo que puedan Que ganan Perfecto Que pierden Pues es lo que toca Hato lo voy a poner en la derecha Que creo que puede ser más útil No Mil se lo acabo de quitar Arnold en punto de ataque Uh Uy Uy Uyón está cansado Vamos a poner a Balwin Eso sí Blancoufos también andan cansados Podríamos poner a Cocole Cocole lo tengo vendido Creo que Cocole lo tengo vendido Yo diría que lo tengo vendido Eh Igualmente Teniendo en cuenta Que después viene un partido Más importante Vamos a quitarlo Y me falta un media punta Y un extremo Media punta y un extremo ¿Quién se ofrece? Imaginaos preguntar Oye ¿Quién se ofrece Media punta y extremo? Todos ahí levantándonos Ya, ya, ya Tened en cuenta que estos son chavales Tienen 16 y 17 años Todos ahí ofreciéndose para jugar Vamos a poner por ejemplo A Hidalgo No sé No sé, no sé Si es que me da igual Y de extremo a Jeffrey está Está vendido prácticamente Aguado, ¿tú de extremo o qué? Tú de extremo Aguado, tú de extremo Se ata a la izquierda Tú a la derecha Y Venga, pues Pues ya está Incluso si hago este cambio Mejor, ¿no? Creo que sí Creo que mejor Bueno, chicos Nada, cambiados todos los titulares Juego mejor suplentes Contra el Manfield Lo más probable es que me echen Si no me echan Me echarán a la siguiente ronda No tengo ninguna intención De ganar la FA Cup No vamos a ganar la FA Cup Ni vamos a llegar lejos Con este equipo Pero sí Mis jugadores Descansarán para la liga Que es lo que a día de hoy Nos tiene que importar Bala suerte Bueno, mala suerte No me han defendido Esto no van a jugar al Manfield Y ha marcado 1-0 al descanso No está dominando el Manfield Ni mucho menos Pero Ha marcado gol Ha marcado gol Pero es que no han tenido Muchas ocasiones Hay marcado dos tiros Ni siquiera recuerdo de segundo Y a nosotros A ver, no os voy a engañar Nos está costando generar ocasiones Pero a poco que tengamos Una y la metamos Se iguala esto Y podríamos forzar una prórroga Bueno, prórroga no Partido de replay Qué suerte, tío De rebote Qué suerte Había parado Cohen la primera Le marcan el rebote Qué buena Qué buena Qué golazo Joder, gol impropia Ha sido gol impropia de Bishop Después del disparo de Hatton Pero buena jugada, tío Entre McBride Y Mills Un grande Tiro, se ha acabado el partido Una pena Una pena que hayamos quedado fuera Porque creo que no lo hemos hecho Nada mal Cohen ha salvado lo que ha podido Y arriba La diferencia se ha notado Cuando ha aparecido Mills Sobre todo, eh Mills Buena pinta Mills, eh No es el que más media tiene No tiene buen potencial Pero oye No está mal, tío No está nada mal Mira, por aquí tenemos Un par de cambios de posición No sé si incluso esto Es del Del jugador que veíamos Hace un momento Puede ser Puede ser Este es el del filial Buah 57 de media De extremo Y además Parece que tiene Buen potencial Y tiene ya 5 de filigranas Y alto alto En ataque Y en defensa Oye Este jugador Tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene muy buena pinta Este Tiene muy buena pinta Después tenemos a Jackson De 56 a 60 como central Pues también habrá que tenerlo en cuenta Este, eh 60 de central 60 de central Podría ser perfectamente El tercer central de la plantilla No lo subo porque tiene 15 años Pero oye Tiene buena pinta Este jugador Y a este Fischer Lo vamos a subir al primer equipo ya A este lo vamos a subir al primer equipo ya Tiene 57 de media Es extremo Tiene de 80 a 88 de potencial Y nada Pues va a ser en principio La primera alternativa en ataque, ¿no? Estará en McMahon Mills Y él en principio Estará por delante incluso De Sejata Como la primera alternativa en ataque Pues chicos Buena pinta Buena pinta para este Para este jugador Habrá que darle Minutos Y habrá que Habrá que ver Porque Es que Igual está para quitarle sitio Mills, eh Con todo el cariño Mills Pero es que este tío Está para quitarte el sitio Es que este tío sabemos Que tiene un buen potencial Seguro Seguro 100% Tiene un buen potencial Entre 80 y 88 Ya es más de lo que tiene cualquiera del equipo Ahora mismo Con este fichaje Tenemos a Fischer Entre 80 y 88 Habrá que ver En qué queda Cohen Que tiene toda una joven promesa de portero Y Rogers Potencial para destacar De lateral derecho Son Los tres niños bonitos Del equipo, eh Los tres jugadores Que de momento Los tres jugadores Que de momento sabemos Que tienen un buen potencial Y que hay que aprovechar desde ya Desde ya Tiene menos media que Mills Y Mills Está haciendo una buena temporada Vale Pero es que este tío A futuro es el mejor Y no podemos dejarlo en el manquillo No podemos dejarlo en el manquillo Porque se estancan Pues nada chicos Así queda el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y eso es así Podéis dejar un like Y nos vemos en el siguiente Chao Game over 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 Game over